El anuncio del día. Hoy teníamos una gran noticia. Se abren diligencias contra Begoña Gómez en un juzgado de Madrid. Por fin, por tráfico de influencias. Pero ojo, que esas diligencias que se abren contra Begoña Gómez, al parecer, más que contra Begoña Gómez, están enfocadas directamente al gobierno de Sánchez. Y luego, poco después, Pedro Sánchez lanza esta carta. Esta carta. Estoy ya cansado de la derecha y de la ultraderecha y del fango. No, no, Sánchez. Tú estás viendo ahora si limites o no. Vas a coger este impasse, sobre todo para sacar a sus hordas. Atención, porque va a sacar a sus hordas a las calles. Van a montar el lío en las calles. Pues así son los comunistas, así son los totalitarios. Y va a intentar el lunes, el lunes según lo vaya viendo, si ve que tiene fuerza en las calles inmediáticamente, intentará darle la vuelta a la tortilla. Si no lo consigue, o si no puede darle ya la vuelta a la tortilla, dimitirá. Dimitirá. Pero ojo, que de Pedro Sánchez nos podemos esperar cualquier cosa. Porque por eso es el sátrapa de la Moncloa, amigos. En definitiva, hoy es un día donde hay muchísimas aristas. Y todas desembocan en Pedro Sánchez. En Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Begoña Gómez y Pedro Sánchez. El titular del día. ¿Al final Begoña Gómez va a matar a Pedro Sánchez? ¿O Pedro Sánchez va a matar a Begoña Gómez? Políticamente hablando, lógicamente. Que Dios me es libre de que suceda eso de otra forma. Pedro Sánchez, en una carta, amigos, lamentable. En una carta que incluso se hacía la víctima. Él. Víctima él. Él, que es el cáncer de España, se hace la víctima. Diciendo que, claro, que si se han abierto diligencias... Bueno, yo lo he dicho, lo digo y lo voy a repetir. En cualquier país normal, Pedro Sánchez ya hubiera dimitido. Y más cuando se le abren diligencias directamente a él. A la mujer de él, perdón. Y es que, claro, amigos, hay que unir muchas cosas. Hay que unir muchas cosas. Y esas cosas que hay que unir es que ayer también la Audiencia Nacional reabre el Casus Pegasus. ¿Qué vendrán esa información que viene de Francia sobre el Casus Pegasus? Sobre el control de su teléfono móvil que vino desde Marruecos. ¿Qué información ya se estará moviendo que le afecta directamente a Sánchez, a su gobierno y a su mujer? ¿Qué información hay? Si además a eso le unimos las que han abierto diligencias contra su mujer y que esas diligencias también van directas contra su gobierno, amigos, puede ser el fin de Sánchez a Pedro de Moncloa. Pero como todo buen populista, puede pasar de todo. Pero ojo, vean hasta qué punto el Partido Socialista es sucio, zafio y cretino, en una palabra. Hasta el punto, amigos, que le preguntaban a Abolaños directamente que qué opinaba de que se había dirigencias contra Begoña Gómez. Y efectivamente, sacaron que todo era un bulo. Todo es un bulo, todo es un bulo. O sea, que los millones hayan desaparecido es un bulo, pero eso es bien que los tienen en los bancos. Que se habrá dirigencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias es un bulo. También es un bulo, todo. Vamos a escucharlo. Una denuncia falsa más. Gracias, muy amable. Pues ahí lo tenemos. Bolaños, amigos. Pero aquí hoy estamos de enhorabuena. Y estamos de enhorabuena porque fuimos los primeros, el primer programa de televisión, el primer medio de comunicación que sacó en su momento a la palestra a Begoña Gómez. Lo dimos, la sacamos en exclusiva. Y de ahí se empezó a tirar sobre Begoña Gómez. Y luego empezaron a salir muchísimas, muchísimas informaciones. Fue precisamente el 28 de febrero cuando hablamos de este tema. Y fue tras una intervención del señor Fijo y ahí, amigos, empezamos a hablar del miedo que podría tener Pedro Sánchez a Bolaños por si hablaba algo de los negocios de Begoña Gómez en Marruecos. Vamos a recordárselos a todos ustedes porque ustedes también son partícipes de esa gran exclusiva que dio aquí el mundo a rojo y que fue el adelanto de lo que podía llegar. Veanlo. ¿Cuáles de las respuestas de Ábalos más teme usted? ¿Cuáles de las amenazas de Ábalos teme más Pedro Sánchez? ¿La de que Ábalos revele los negocios poco apropiados de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno en Marruecos? ¿Cuáles de que Ábalos revele que el sátrapa de Marruecos sabía todo el tema de las mascarillas y podría estar extorsionándole, cometiendo Sánchez, si sabía todo esto, que se le está extorsionando un delito de alta traición contra España a ser condicionado por Marruecos? Son muchas las cosas. Si sabía Sánchez lo de las mascarillas, amigos, ¿cómo puede mirar a los españoles? Pero a este tipo le da lo mismo. Pues ahí lo dijimos ya, el 28 de febrero, el día del cumpleaños de Sánchez. Ya lo adelantamos, amigos. Increíble. ¿Por qué adelantamos? Y todo coincide. Llega la información. Llega la información del caso Pegasus. Llega la información y se abren inmediatamente diligencias contra su mujer. Y en ese espacio de tiempo, amigos, está la clave de todo. Está el mejunje. Y es verdad que con Sánchez, lo voy a repetir, puede pasar cualquier cosa, pero creo que puede ser el punto final, el jaque mate definitivo a un gobierno, amigos, que ha sido una auténtica peste para todos los españoles. Lo voy a repetir.